La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Qué le pasa a él? ¿Está bravo? No, no. Aquí no, aquí no. Bueno, señor juez, momentico, yo tengo 18 años, estoy cambiando la voz. Te suplico que me perdonen por eso. Póngase 18 pesos de multa. Está bien, señor juez, 18 mil, gracias por eso. ¿Y cómo sigue? Antes que pago nos regañe. Sí. ¿Cómo sigue de salud? Bien, porque ahora el médico me ha puesto una dieta muy buena. Fíjese que no le he dicho nada de las gadrenias. Sí. ¿Han sido una dieta y qué alimento le ha suprimido? Ninguno. Puedo comer todo lo que quiera. ¿Y entonces en qué consiste esa dieta? En que después de comer tengo que sentarme en un sillón y pasarme hora y media balanceándome. Ey, ¿eso por qué? Ah, porque se trata de una dieta balanceada. No, no me diga. ¿Y le da el resultado de esa dieta? Ya lo creo. ¿Se acuerda usted de aquellos dolores de estómago que me daban siempre a las 2 de la tarde? Sí, señor juez. Pues ya no los tengo a las 2 de la tarde. Ah, no. No, ahora los tengo a las 2 de la mañana. Oiga, pero ¿y no le molestan lo mismo? No, porque a las 2 de la mañana estoy durmiendo y no me entero de nada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señor juez? Los felicito sinceramente. Muchas gracias. En fin, vamos a ver si trabajamos. A ver, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, lo que tenemos hoy, señor juez, es un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Una bicicleta. Pues llámelo complicado en ese bicicleticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Aquí como todos los días! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Me permite explicárselo a mí, doctor? ¿Cómo no, Rudecindo? Explíqueme a ustedes, nada. Pues ante todo, mi querido magistrado, tengo que advertirle que ahora soy cartero. Ah, es usted cartero. Sí, señor. Y como me paso el día dando ruedas, pues tengo un complejo de bicicleta que le zumba el mango. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tiene usted un complejo de bicicleta? Sí, doctor. Y eso que yo tengo una zona bastante buena, porque es cortica y no hay que caminar mucho. ¿Qué zona tiene usted? Bueno, pues yo tengo la zona comprendida entre la parte de acá, del muy de esta piedra, y la parte allá de la playa de Viriato. ¡Qué marco, hija! Y dice usted que no hay que caminar mucho, ¿verdad? No, porque según el reglamento de Correio, yo solo tengo que repartir la mitad de las cartas andando. ¿Y la otra mitad? La otra mitad tengo que... autorización para repartirlas a pie. Bueno, pero si la zona de usted queda entre el muelle de talla piedra y la playa de Viriato, ¿por qué no reparte las cartas en un bote? Eh, ya lo pensé nada, niña, ya lo había pensado. Pero no se puede remar y repartir cartas al mismo tiempo, porque eso de repartir cartas es muy complicado, ¿eh? Bueno, y eso... perdóname que me... Está perdonado. Y eso, ¿por qué erros de signo? ¿Qué tiene eso de complicado, chico? ¿Cómo que no va a tener? ¿Cómo que no va a tener? ¿Qué tiene de complicado? Mucho, compadre. ¿Usted sabe repartir cartas? Bueno, como no voy a saber, si eso es lo más sencillo que hay, chico. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Bueno, a mí me lo enseñó mi tío Nicanor, chico. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo reparte usted las cartas, compadre? Bueno, muy fácil, chico. Yo hago así, barajo. Entonces tú corta. Entonces yo hago así, te doy a ti un 2 y me echo yo un as. Te doy a ti un 5 y me echo otro as. Te doy a ti un 4 y me echo otro as. Un momento, Tres Patinas. Usted está hablando de las cartas de la baraja, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero de todas maneras, ¿cómo se las arregla usted para echarse todos los as? Bueno, eso fue lo que me enseñó a mí el tío mío ese precisamente. ¿De veras? ¿Y dónde está su tío? Bueno, el tío mío que ¿dónde está? Sí. Él está en el Calixto García. ¿Y eso? ¿Trabajando allí, no? No, no, nada. Que el otro día jugando al poke con unos amigos, ligó 4 as y ganó. Ajá. Pero le dieron una clase de burronazo por la cabeza. Que lo mandaron para el hospital de cabeza. ¿Y eso por qué? Porque los 4 as y que el hijo eres, pobrecito. Tú puedes creer que da la casualidad que eran los 4 del mismo palo, chico. Vaya una clase de tío que tiene usted. Pero siga arrudeciendo. Quedamos en que usted tiene un complejo de bicicleta, ¿no es eso? Sí, señor. Mejor dicho, lo tenía. ¿Cómo que lo tenía? Sí, lo tenía. Sí, porque lo que me pasaba a mí era que todas las noches soñaba con una bicicleta. Entonces fui a un psiquiatra. Y el psiquiatra me explicó que eso se llamaba complejo de bicicleta. ¿Y a qué se debía ese complejo de bicicleta? Ya se lo dije, doctor. Aquí yo daba muchas ruedas. Bueno, rudecindo. Y en lugar de dar ruedas no podía usted dar tusa, por ejemplo. Ah, eso se me ocurrió a mí también, nananina. Pero el psiquiatra me dijo que no lo hiciera porque iba a salir peor. ¿Y por qué iba a salir usted peor? Hombre, porque la tusa procede del maíz. Entonces. Iba a tener un complejo de tamal en cazuela, que eso no me convendría muy a mucho tampoco. Ay, Dios mío, qué complicado es esta cuestión de los complejos. Sí, es complicado. Oye, sí, es complicado. Es complicado. A mí no me extraña que... ¿Esta no quiere complejito? No, que te hagas pensar, no. A mí no me extraña que rudecindo tenga cangrejo vinagreta. ¿Cómo cangrejo vinagreta? ¿Qué? ¿Complejo de bicicleta? ¿Complejo de bicicleta? Óigame, yo tengo un amigo mío que tiene complejo de panadero, chico. Y eso es, eso sí es algo terrible. Terrible, sí. ¿Tú sabes lo que está vendiendo desde que le entró el complejo de panaderos? ¿Qué está vendiendo? El pan de matanza, chico. ¿El pan de matanza? ¿Y cómo lo está vendiendo? Por libras, chico. ¿Cómo por libras? Sí, al real la libra del pan de matanza sin tostar, el que lo quieras tostar le cuesta 14 centavos. No me digas, ¿y vende mucho pan de ese? No, yo no creo, chico. Yo quisiera que tú viera cómo van los machantes a su panadería, chico. De veras, ¿y dónde tiene la panadería? ¿Eh? ¿En matanza? ¿Dónde? En matanza. No, chico, ahí en la ciudad de los locos. En Mazamorra, chico. No, en Mazorra. Mazorra, chico. Ah, bueno, entonces sí, está bien. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le recetó el psiquiatra para ese complejo? Bueno, pues que me compraron una bicicleta y que repartieran las cartas en bicicleta, doctor. Sí, era lo indicado. Bueno, ¿y qué? Pues que yo no sé cómo rayos enteró tres patines de que yo quería comprar una bicicleta, pero el caso fue que se apareció en mi casa a decirme que me vendía una bicicleta muy buena en veinticinco pesos nada más. No me diga más nada. Usted se la compró. Sí, señor. Yo se la compré, le di los veinticinco pesos que me pidió por ella y ahora resulta que esa bicicleta se la había robado tres patines a Nananín. ¡No, no, no, no! No me grite, no me grite, no, no me grite. Pero no, eso de que se la hubiera robado, ¿no, chico? No, se la hubiera robado, no, él lo dice y usted lo que tiene que demostrar... Bueno, pues yo le digo que no, Robecito, es esa biblioteca, yo no sé... ¿Qué biblioteca? La que dice... Bicicleta. Bicicleta, yo no se la robé a nadie. ¿Pero cómo que no? Si esa es la bicicleta del mensajero de mi botica. Sí, será del mensajero de la botica suya, Nananina, pero yo no me la he robado. Bueno, bueno, no grite. No, si no es gritar, hay que defenderse, ¿vío? No, no, defenderse, pero si usted se puede defender sin gritar, tres patines. Yo lo sé, perdone cómo él me grita a mí, yo no me explico. Yo por eso mismo. Yo no sé, en un momento que yo no lo explico. Sí, es verdad, porque yo nunca acostumbré a gritarle, a darle sin gritarle. ¿Qué es eso? Mire, eso lo aclararemos ahora, pero acláreme una cosa, Nananina, que oí una cosa ahí así, tiene una botica usted. Eh, claro que sí que tengo una botica, y mire, si le cae el catarro a usted, vaya por mi botica, que le voy a dar las medicinas a mitad de precio. No le haga casi. Yo tengo sociedad con amigues. Ah, ¿sí? No le haga con amigues, sí. Le dicen las arrasasas. Yo siempre las arrasasas me las llevo. ¿La qué? Las arrasas del barrio. Ella, ¿no? ¿Qué las arrasasas que es? Óyeme, si le cae el catarro, señor juez, vaya a ver a mamita, yo se la recomiendo. Que ella tiene una medicina ahí para el catarro, que es una cosa magnífica. ¿De veras? Sí. ¿Qué medicina es esa? Se llama estornudina. Estornudina. Sí. ¿Qué cosa es la estornudina? No, no, eso no se puede divulgar, es un invento de mamita. Bueno, pero es un jarabe o qué cosa. Bueno, vienen siendo una especie de una pastilla, pero buena, tú sabes. Tíldora. ¿Eh? Tíldorista. No, están más bien aplataditas, tú sabes. Una pastillita. Sí. Y parece así, como un vitecito de filete, pero la pelada. Sí. Cuando tú te sientes el primer intornudo nada más. ¿El primer sí? Intornudo. En la punta de la nariz. Es. Es. Es lo que yo digo. No, no, es tornudo. Sí. Entonces tú te compras un pomo, ¿oíste? Ajá. Que tiene ocho mil novecientos setenta y seis pastillas pomo esas. Ajá. Y te cuesta setenta y seis pesos veintidós centavos. Sí. Entonces el primer día tú te tomas una pastilla por la mañana y otra por la tarde. Una por la mañana y otra por la tarde. Segundo día, dos por la mañana y dos por la tarde. Ajá. En tercer día, tres por la mañana y tres por la tarde. Y a los seis meses ya tú te estás tomando setenta y dos por la mañana y setenta y cuatro por la tarde. Bueno. Y sigue así. ¿Hasta cuándo sigo así? Hasta que se te pase el catarro, sí. ¿Y cuándo se me pase el catarro? ¿Cuándo se te pase? Te voy a decir. Un catarro sin tomar nada te venderá a durar así poco, más o menos, una semana, ¿verdad? Sí, una semana. Bueno, pues tomando esa pastilla te dura seis meses, no falla. ¿Pero cómo me va a durar más si no tomas de nada? Claro, chico, porque el negocio de mamita no es que a ti se te cura el catarro, chico. ¿Y cuál es su negocio entonces? Que tú compres bastante pastillas de estas, chico. Ajá, secretario. Que tome la pastilla. Avísele al Ministerio de Salubridad para que prohíben el acto la venta de esa medicina. No, ya está prohibido. Ah, bueno. En fin, nananina, ¿usted está segura de que la bicicleta que le vendió tres patines a Rudecindo era del mensajero de su botica? Sí, señor, segurísima. Esa bicicleta se la robó tres patines a mi mensajero. No es verdad, nananina. Esa bicicleta no me la robé. Bueno, ¿y cómo fue a parar a sus manos entonces? Le voy a explicar, señor. Ajá. Tú sabes que yo tengo una novia, ¿verdad? Sí, usted me lo ha dicho. Sí. Yo te... y te dije también que estaba muy enamorada de mí. No, eso no me lo había dicho. Locura, chico. No, no. Locura, pues sí. Aunque eso no hace falta decirlo, ¿oíste? Sí. Porque con verme a mí ya, óyeme, ya se supone que... ¿Por qué se supone? Hombre, chico, fíjate en mi figura. Observa mi manera de... la manera de mirar mía. Fíjate en mi caída de... de ojos, fíjate. Oye, ¿pero qué cosa, hombre? ¿Su manera de mirar tiene algo que ver con alguna caída? Claro que sí, con la caída de ojos. Ay, hijo, la caída fue grave, ¿eh? ¿Cómo que fue grave, la caída? Sí, porque tiene usted una mirada de caso de socorro que le zumba al mango, mijito. ¿Y entonces por qué tiene usted una fotografía mía en la sala de su casa, señora? No, está usted equivocado. La fotografía tuya no la tengo en la sala. ¿Dónde la tiene entonces? En la puerta del escaparate, por la parte de afuera. ¿Para verla más a menudo? No, para espantar a los ladrones que vengan a robarme. Secretario, ponmele 11 pesos de muñeca. No le ponga nada, no me da la gana, señor. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no te va a dar la gana? Que no me da la gana. Bueno, no ponga nada. Yo soy así, no ponga nada. Sí, sí, no se lo iba a poner de ninguna manera. Y acá debe de explicar cómo fue a parar a sus manos esa bicicleta, o le pongo ya 180 días. A la bicicleta. No, señora, usted. Bueno, lo que pasó con esa bicicleta fue que yo me la encontré en la calle. ¿Cómo que se la encontró en la calle? Sí, yo iba con mi novia por la calle, cuando en eso vi la bicicleta. Ajá. Y al encomencipio, ni le hice caso siquiera debido a que estaba llorando. No me diga, la bicicleta estaba llorando. No, la que estaba llorando era la novia mía. Ajá, vamos, ¿y por qué lloraba su novia? Porque decía que yo no la quería. Entonces yo, pues, me la quedé mirando y vi que estaba sola y que tenía dos ruedas, ¿no? ¿Cómo? ¿Su novia tenía dos ruedas? No, chico, la bicicleta. Es que en ese momento fue cuando yo vi la bicicleta. Bueno, ¿y qué? Entonces hice así y le dije, te amo, te quiero. Tú serás la futura madre de mis hijos. Cosa, ¿usted le dijo todo eso a la bicicleta? No, chico, a mi novia. ¿Cómo le voy a decir yo eso a una bicicleta? No me extrañaba, mía, ¿qué más? Hombre, ni que fuera carretón yo. Bueno, ya, mía, ¿qué más? Nada, que mientras yo le decía eso a mi novia, me puse a mirarla bien a ver si estaba ponchada. ¿Quién, su novia? No, la bicicleta, chico. Ah. Yo no hablo catriano, ¿qué es lo que pasa aquí, chico? Mire, Tres Patines, lo que pasa aquí es que usted se trae un lío con su novia y con la bicicleta, que no hay quien lo entienda. Sí. Y lo que yo quiero es que acabe de decirme, ¿qué hizo con ella? ¿Con mi novia? No, con la bicicleta. Tu novia no me interesa, señor. Ah, bueno, pues en vista de que la bicicleta estaba abandoneada, yo hice así y me la llevé para mi casa. ¿Y por qué se la llevó para su casa? Porque yo creí que era órfana, chico. Digo. Que estaba solita en el mundo, la pobre, ¿no? Y entonces me la llevé para buscarle un hogar. ¿Para buscarle un hogar o para venderla? No, 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 para buscarle un hogar. Pero en eso me enteré de que Rudecindo quería comprar una bicicleta. Y pensé en el harto. En el harto. Ese es el hogar que ella necesita. Y se la vendí a Rudecindo de 25 pesos. Entonces lo que hizo usted con esa bicicleta fue una obra de caridad, ¿no es eso? Sí, es propiamente, chico. Porque yo soy, oiganme, un sentimental de diablo. Un sentimental. ¿Usted lo que querrá decir que es un bandolero? Porque esa bicicleta no estaba abandonada. ¿Cómo que no, señora? No, señor. Lo que pasó fue que el mensajero la dejó en la calle mientras subía a un quinto piso a entregar una medicina. ¿Y por qué no subió en la bicicleta? Así como va a subir a un quinto piso en una bicicleta. ¿Usted es bobo? ¿Qué le pasa? No, entonces la bicicleta estaba abandonada. No, Tres Patines. Estaba abandonada. No se me haga el loco. ¿Usted no tenía derecho a llevarse esa bicicleta? Bueno, chico, pero ¿eso se puede arreglar? Sí. Mira, yo tengo una solución para que todo el mundo quede contento. ¿Qué solución es esa? Lo más sencillo. A ver. Rudecindo le devuelve su bicicleta a Nananina y así queda contenta a Nananina, ¿no es eso? La Nananina le devuelve su 25 pesos a Rudecindo y así queda contento Rudecindo. Sí. Entonces tú me suelves a mí y así quedo contento yo. Un momento, un momento. Y usted se va a quedar con los 25 pesos que le pagó Rudecindo. Bueno, claro que sí, chico. Yo no quería... O sea, pero yo no voy a quedar contento si me quedo sin dinero. Ajá. Así que la solución mía es para que quede contento todo el mundo. Bueno, escriba ahí, secretario. Para que quede bien el secretario contento. Si esa solución no va, pues clarísimo se ve que la solución que da solo es buena para usted. Y para los trucos esos tengo yo otra solución. Una multa de 100 pesos y 10 días de prisión. ¡Gracias!